El sistema tributario de un país constituye uno de los elementos que definen las condiciones que se ofrecen para el desarrollo de las actividades económicas y también para el progreso y la prosperidad de una nación. Estamos en el mes, en mayo, en el cual se cumplen 35 años de la ley 843 que fue promulgada un 20 de mayo de 1986. Hablaremos sobre el sistema tributario con un reconocido experto del área, me refiero al economista Orlando Castellón, quien tiene más de 20 años de experiencia en política tributaria, administración tributaria y aduanera. Él tiene un posgrado en Derecho Tributario por la Universidad Andina Simón Bolívar y también en Técnicas y Administración Tributaria por el Instituto de Estudios Fiscales de la Escuela de Hacienda Pública de España. Ha ocupado distintos cargos jerárquicos de responsabilidad en el sector público, ha sido consultor internacional y también catedrático universitario en materia tributaria. Muchas gracias, Orlando, por haber aceptado la invitación para participar en este espacio digital. Muchas gracias, Oscar, por la invitación. Estamos listos para la entrevista. Orlando, como mencionaba en la introducción, se han cumplido 35 años de la promulgación de la ley 843 que establece las bases fundamentales en nuestro sistema tributario en cuanto a los impuestos que rigen en nuestro país. Me gustaría primero que comenzara esta conversación con una evaluación suya sobre lo que ha significado esta ley 843, pero también sobre su vigencia después de tres décadas y media o la necesidad de realizar ajustes, cambios o modernización de la misma. Bien, la ley 843 surge como una respuesta a la necesidad de financiar el gasto público, época de hiperinflación en la que vivíamos. Dependíamos de los ingresos por commodities, vale decir, la renta minera, principalmente la estañífera. Teníamos debilidades en las entidades recaudadoras y la presión tributaria era menor al 1%. La reforma tributaria se inicia el 20 de mayo de 1986 con la ley 843 e impone siete impuestos. Uno de ellos era transitorio, el impuesto especial a la regularización impositiva. Cinco de esos impuestos quedan vigentes, que son el IVA, el RSIBA, el IT, el ICE y el ITGB. Y dos duraron muy poco, que era el impuesto a la renta presunta a las empresas y el impuesto a la renta presunta de los propietarios de bienes. A lo largo de los años, uno de los principios básicos era que debería ser simple y además debería ser efectivo. Esos principios de simplicidad y efectividad se lograron aplicar y se logró mejorar la recaudación. Empezó a tener mayor importancia la recaudación tributaria y también la recaudación aduanera. Y lastimosamente, al evolucionar el tiempo, se introdujeron y se fueron olvidando esos principios rectores de simplicidad y eficiencia. En 1990 se crea el ISAE, el Impuesto a las Salidas Aéreas al Exterior, un impuesto muy poco eficiente porque no contribuye con grandes recaudaciones. En 1994, con la Ley 1606, se dejan de lado los impuestos a la renta presunta y se introduce en su lugar el Impuesto a la Propiedad de Bienes y Muebles, el Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores, el Impuesto Municipal a la Transferencia de Inmuebles y Vehículos, el Impuesto al Consumo a la Chicha, el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados, y el Impuesto a las Utilidades de las Empresas. Sensiblemente, este IUE, que debería haber alcanzado solamente a las personas jurídicas, también alcanza a las personas naturales y esta introducción produce ya un sesgo de inequidad en el sistema. Bueno, recordemos, bueno, como economistas que una manifestación de la posibilidad de soportar impuestos está en la capacidad económica y se graba principalmente lo que es los ingresos o las rentas, se puede grabar el patrimonio, se puede grabar el consumo. Sensiblemente, con el Impuesto a las Utilidades de las Empresas se incorporan a lo que son los profesionales independientes y esto genera una inequidad. En 2005 se cambian las regalías petroleras al 18% y se introduce el IDH con un 32%. En 2006, temporalmente, supuestamente, se introduce el Impuesto a las Transacciones Financieras, pero sensiblemente este impuesto no es temporal, lo seguimos manteniendo el ITF. El Impuesto Complementario a la Minería luego es reemplazado por la Regalía Minera. En 2010 se introducen otros impuestos, el Impuesto al Juego, el Impuesto a la Participación en Juegos, el Impuesto a la Venta de Moneda Extranjera. Este ya ha sido abrogado. Y en 2020 estrenamos lo que es el Impuesto a las Grandes Fortunas, que termina siendo también un Impuesto al Patrimonio. Hasta el 2007, desde el 86 hasta el 2007, el gravamen arancelario oscilaba entre el 0 y el 10%, y después del 2007 el gravamen arancelario, que es lo que se cobra en la importación de bienes por aduanas, sube del 0 al 40%, con mayores márgenes de imposición. En resumidas cuentas, sí, el sistema tributario inició de forma, con esos principios de simplicidad y eficiencia, pero se fue distorsionando en el tiempo con la creación de nuevos impuestos que desdicen esos principios, puesto que varios de ellos no son recaudadores. Habríamos perdido entonces la simplicidad y la eficiencia, que era una de las principales ventajas. ¿Y cuáles usted considera que son los principales problemas que representa el sistema tributario para los contribuyentes? ¿Dónde están las principales dificultades que genera el mismo sistema? Hay una revista que todo el mundo habla mal de ella, que es la revista Doing Business, que es la que establece un ranking de los países en relación a las posibilidades de hacer negocios. Justamente analizando, más allá de estar en una posición 154, 149, 150, más allá de eso, lo que se trabajó, lo que se hizo fue analizar la metodología con la cual se cataloga por la parte impositiva a Bolivia en unos rankings tan bajos. Y justamente de ahí es que emerge la problemática del sistema tributario. Tenemos un universo reducido de contribuyentes y esto se explica por lo siguiente. La población económicamente activa es de 6.2 millones de trabajadores activos. El 73% es informal. Existen regímenes tributarios especiales, que es el RTS, el Régimen Tributario Simplificado, el Régimen Agrario Unificado y el Sistema Tributario Integrado, que forman parte del sistema tributario, pero su participación en las recaudaciones es prácticamente 0%, llega a 0.14%. Y no obstante, este universo de los regímenes especiales es el 26%. Vale decir que el 75% de inscritos es el que termina soportando la carga tributaria y este universo reducido de contribuyentes es uno de los principales problemas que tenemos en el sistema, habida cuenta de que no está extendida el impuesto sobre el trabajo, el impuesto a la renta a las personas físicas, que se puede aplicar o que se aplica en otros países. Asimismo, otro de los problemas es la carga tributaria excesiva. En 2015 tuvimos una presión tributaria equivalente alrededor del 33.4% y estos últimos años hemos estado en los primeros lugares de presión tributaria en la región. Volviendo a lo que son los profesionales independientes, un trabajador asalariado, cuando percibe menos de 9.000 bolivianos para redondearlo, soporta una carga tributaria del 0%, en tanto que un profesional independiente que está alcanzado por el IUE, el IVA y el IT tiene una carga del 22%. Las cargas tributarias tampoco son homogéneas por los sectores. Minería soporta un 49%, industria un 21%. Los que están grabados con el ISE soportan cargas del orden del 58%, tabaco por el orden del 52%. Refiriéndonos a carga tributaria que es básicamente los impuestos que terminan pagando sobre los ingresos que perciben. Otro de los problemas son las normas engorrosas y costosas. Justamente volviendo a la referencia de Bolivian, de Doing Business, perdón, se ha podido evidenciar que para cumplir obligaciones tributarias en Bolivia el contribuyente registrado, el contribuyente inscrito, el contribuyente del régimen general promedio debe hacer 91 iteraciones con la administración tributaria. Tiene que presentar 12 declaraciones de IVA, 12 declaraciones del IT, tiene que presentar planillas de retención, tiene que presentar libros de compras y ventas IVA, tiene que presentar los estados financieros, si tuviese vinculación, informes de vinculación, si tuviese bancarización, informes de bancarización. Y lo que se han ido creando son obligaciones formales que estas son cada vez más complejas y son más difíciles de cumplir, lo que eleva el costo del cumplimiento tributario en Bolivia. Bolivia, perdón, Doing Business también hace referencia como otro criterio de evaluación a lo que son las devoluciones impositivas. Evidentemente en Bolivia el CDI demora más de seis meses en lograr ser entregado. Otro de los parámetros que se utiliza en Doing Business son las rectificaciones del IUE. Estas rectificaciones tardan, por lo general, también aproximadamente seis meses. Y esto, ¿a qué nos ha llevado? Nos ha llevado a que la cartera morosa en Bolivia sea casi el equivalente a un poco más de la recaudación promedio de un año. O sea, tenemos una cartera que no se ha cobrado, que ya rebasa la recaudación de todo un año. Otro de los problemas del sistema tributario es la inseguridad jurídica y la falta de transparencia. Esto debido a que, por ejemplo, hay una figura en el Código Tributario que es la consulta tributaria. Esta ha sido sistemáticamente evitada por la administración tributaria para poder contestar, porque son consultas vinculantes. Y tampoco se publican las consultas que se realizan. Hay un régimen de sanciones bastante draconiano, digámoslo así. Muchas veces se prefiere ser retenido a estar inscrito formalmente justamente por este régimen de sanciones. El costo de cumplimiento de las obligaciones formales se ve agravado por las multas que se deben pagar cuando uno comete una omisión involuntaria al olvidarse una de las tantas declaraciones que hay que presentar al fisco. Hay cambios intempestivos generalmente aplicados por ley financial que no debería hacerse porque la ley 843 y el Código Tributario son leyes especiales y la ley financial es una ley de carácter temporal. No se debería abusar de lo que es la ley financiera para modificar impuestos o introducir o crearlos. ¿Eso genera incertidumbre para el contribuyente? Por supuesto, por supuesto, genera incertidumbre e indefensión. Y justamente esa inseguridad jurídica, la falta de reglas claras, es lo que termina lastimosamente ahuyentando emprendimientos, ahuyentando nuevas inversiones que tanta falta le hacen al país. Orlando, esa incertidumbre, a mi entender, no sé si usted comparte este criterio, se convierte en una barrera para la atracción de inversión, tanto nacional como extranjera, porque si uno, un proyecto que normalmente se lo estudia, se lo analiza y se lo evalúa en un periodo de por lo menos 10 años, uno realmente no sabe qué otros impuestos va a haber durante esos 10 años, obviamente se genera realmente, yo creo que un gran obstáculo para convencer a la gente que invierta en Bolivia. Exactamente. He escuchado opiniones vertidas en diferentes foros y en diferentes seminarios, en diferentes eventos, en las que soslayan el rol del sistema tributario para la toma de decisiones en las inversiones, y no creo que sea lo correcto. Justamente, pensemos en lo siguiente. Un emprendedor espera un retorno o una utilidad de un 12% base, y estamos hablando de que hay un IUE del 25%. Entonces, esa decisión de invertir frente a un IUE del 25% se va a ver afectada, debe ser costeada, debe ser asumida. Si sobre eso... Hay un ruido de retorno bastante fuerte. Lo escuchamos bien, Orlando. Muy bien. Si sobre esa base, encima agarramos y decimos que no tenemos certeza si se van a crear nuevos impuestos o van a aparecer nuevas obligaciones, lo que creamos es más bien un desincentivo a la inversión. Y no nos olvidemos que estamos viviendo en una situación hoy por hoy de crisis, de recesión, cuando lo que deberíamos estar haciendo es justamente buscando la forma de atraer esas inversiones, lo que estamos logrando es más bien en el sentido contrario, ¿no? Espantarlas. ¿Qué decir de los nuevos emprendimientos o de los pequeños emprendimientos? El alto costo del cumplimiento tributario es una gran barrera, es un gran problema. Y sobre eso yo quisiera consultarlo, Orlando. Usted venía dándonos una explicación muy interesante sobre que Bolivia tiene una presión tributaria alta que convive al mismo tiempo con un nivel de informalidad muy alto, de lo más alto del continente, lo que significa, como usted lo mencionaba, que en realidad esa presión tributaria alta recae sobre un porcentaje reducido de contribuyentes. ¿Cuál es la relación que hay entre nuestro alto nivel de informalidad, que no solo es en cuanto a las personas que trabajan, por ejemplo, como usted mencionaba, el tema del salario, sino también hacia el canal de comercialización, que en lo que se refiere a producto de consumo masivo es mayormente informal. ¿Qué relación existe entre nuestro sistema tributario y ese alto grado de informalidad? Es bien fácil darse cuenta de que tenemos... La primera aproximación que tenemos que hacer es, tenemos una población económicamente activa de 6 millones y solamente tenemos inscritos casi 500 mil. O sea, muy poco. El 75% de ese universo es informal. Y esa informalidad está... Es básicamente la que genera empleo en Bolivia. Ahora, hay mucha discusión sobre qué se debería considerar informal y qué no. La tendencia internacional es señalar que son informales aquellos que no hacen sus aportes a la seguridad social de largo plazo, no están ahorrando para su jubilación a pesar de estar inscritos, ¿no? Y ese es un ejemplo clarito, aparece con el régimen tributario simplificado. Son contribuyentes que están inscritos, pero no necesariamente están haciendo sus aportes a la seguridad social de largo plazo. Entonces, incluso ellos deberían ser considerados desde cierto enfoque internacional de las nuevas tendencias como informales, aunque están registrados en la alcaldía, aunque están registrados para impuestos. Sensiblemente, la informalidad hace que se pierda competitividad, se pierdan oportunidades, y la informalidad lo que está haciendo es cubrir la falta de empleo, que es uno de los problemas más críticos que en este momento se están dando. Ahora, lo que no quiere decir es que los consumidores, todos nosotros, estemos o no aportando a la seguridad social, o estemos o no inscritos, pagamos impuestos. El IVA, que es el impuesto al valor agregado, que es el impuesto, uno de los pilares del sistema tributario boliviano, justamente se cobra en las facturas, quien lo paga es el consumidor final, pero quien lo entera o quien lo abona es el vendedor al fisco. No ocurre lo mismo con lo que son los aportes a la seguridad social. No existe ese mecanismo para poder hacer que los consumidores transfieran esas cargas a la seguridad social. Por otro lado, las cargas de la seguridad social, los aportes a la seguridad social son altísimos. Si hablamos en términos comparativos, 12.76, casi 13% son los aportes que se deberían hacer de lo que es la renta del trabajo. Entonces, eso también termina siendo un desincentivo para ser formal, para formalizarse. Otro desincentivo, perdón. Sí, 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 por favor. Perdón. Otro desincentivo es el alto costo del cumplimiento. Por otro lado, justamente Doing Business dice que se necesita contratar especialistas en lo que son ya empresas medianas o un poco más grandes, para poder estar al día con las obligaciones. Imagínense tener esa situación cuando uno está iniciando un negocio o está queriendo realizar un emprendimiento. Orlando, y también usted mencionó algo que me parece que debe ser debatido. Durante todos estos años de la vigencia de 843, con excepción de los impuestos que están bajo el dominio municipal a la propiedad de vehículos y de inmuebles, los otros impuestos graban el flujo de ingresos, ¿no? Usted lo mencionaba, la renta. Con esto que se ha hecho recientemente de crear nuevamente un impuesto al patrimonio, el llamado impuesto a las grandes fortunas, ¿qué consecuencias tiene sobre nuestro sistema tributario y sobre las condiciones para invertir y desarrollar actividades económicas en el país? La doctrina internacional señala que los impuestos patrimoniales no son los más aconsejables, porque justamente no están grabando una manifestación de liquidez, sino más bien una manifestación de patrimonio o de riqueza. Generalmente son difíciles de recaudar, son difíciles de controlar. El IGB, perdón, el impuesto a las grandes fortunas, el IGF, en Bolivia ha recaudado 200 millones, pero esos 200 millones aproximadamente, y tal vez un poquito más, sigue siendo muy bajo en comparación en cuanto se refiere a la presión tributaria. Vale decir, no resuelve el problema de la regresividad del sistema, un sistema regresivo cuando se aplican más impuestos indirectos que cuando se aplican más impuestos directos. No resuelve ese problema y por el contrario, más bien está generando una mala señal para lo que pudiera ser una política de atracción de inversiones, porque supuestamente en otros países se aplicó el IGF por una sola vez, pero en Bolivia se dice que es transitorio y ha quedado para los próximos años, y recordemos que el régimen tributario simplificado era transitorio y lo seguimos teniendo, el RAU era transitorio y lo seguimos teniendo, el ITF, el impuesto a la transferencia, el impuesto a las transacciones financieras, era transitorio y lo seguimos teniendo, entonces ya el Estado asume de que ese es un ingreso, esa es una fuente de financiamiento y es muy difícil que este renuncie a esa situación, pero si pensamos en grande, eso se convierte en un mecanismo que más bien ahuyenta las posibilidades de nuevos emprendimientos o de grandes inversiones en Bolivia, a diferencia de lo que están haciendo en otros países. Y en función de todos estos análisis y de la experiencia que usted tiene, ya para ir finalizando esta conversación, Orlando, me gustaría consultarle si usted revisara lo que ha pasado en estos 35 años desde que se aprobó la ley 843, con esos impuestos que fueron creados inicialmente, algunos posteriormente eliminados, otros que permanecen, y los que se han creado posteriormente. Si usted tuviera como experto que plantear cómo volver a simplificar el sistema tributario con unos impuestos que sean fáciles, que sean eficientes, ¿qué impuestos dejaría, Orlando? Yo dejaría el IVA, porque es un eje en los países subdesarrollados, el impuesto al consumo es una fuente de financiamiento legítima. Dejaría, cambiaría lo que es el RSI por el impuesto a la renta de las personas físicas, pero sacaría a todos los profesionales independientes del impuesto a las utilidades de las empresas y los llevaría más bien al impuesto a la renta de las personas físicas. Esta figura nos ayudaría a darle cierta progresividad al sistema, evitando, bueno, alejándonos un poquito de la regresividad. Todos los demás impuestos que no son eficientes, vale decir, que no significan, que no recaudan ni el 0.2%, no significan el 0.2% de presión tributaria, sería conveniente irlos eliminando y quedarnos con muy pocos impuestos. Y por otro lado, lo que tenemos que trabajar mucho, nos hace falta, somos un país que estamos atrasadísimos en lo que es la facturación electrónica. La facturación electrónica permitiría reducir los costos de cumplimiento al tener ya la información, el fisco de todas las operaciones económicas o de todas las transacciones que han generado tributos. Sensiblemente, la facturación electrónica no ha sido masificada en Bolivia. En Colombia lo acaban de hacer, en menos de un año han logrado implementar o masificar la facturación electrónica. Otra cosa que nos está haciendo falta y que es urgente de resolver es la ventanilla única de comercio exterior. Si hacemos un análisis comparativo de la región, estamos al nivel de África. Bolivia prácticamente es el único país que no tiene una ventanilla única de comercio exterior, mientras que en la región ya están hablando de ventanillas únicas de comercio exterior 2.0, con blockchain, o sea, están avanzando, evolucionando. ¿Y qué significa la ventanilla única de comercio exterior? significa transparentar y simplificar en su máxima expresión todo lo que son las operaciones de importación y todo lo que son las operaciones de exportación. Y acordémonos que el IVA, por ejemplo, que es uno de los pilares en el sistema tributario boliviano, casi la mitad se recauda en despachos aduaneros y la otra mitad en el mercado interno. Orlando, solo para finalizar, mencionaba entre los... habría que dejar de lado los impuestos que recaudan menos del 1%, pero hay dos impuestos importantes que no mencionó, que son el IUE, el impuesto a las utilidades de las empresas, y el impuesto a las transacciones. ¿Cuál sería su análisis sobre ellos? Perdón, sí, tiene toda la razón. El IUE, en esta época de recesión, en esta época de recesión, habría que buscar la forma de generar incentivos en el IUE que conlleven a aumentar el empleo, a reconocer el esfuerzo de los empresarios, de los emprendedores, de generar y crear fuentes de empleo. En la medida en que en un país exista una recesión económica y no exista empleo, o este empiece a desaparecer, a deteriorarse, se corre el grave riesgo de pasar de una etapa de recesión a una etapa de depresión. Hay que evitar a toda costa eso. Y existen empresas que están luchando para salir adelante. Entonces, había que revisar las alícotas del IUE y crear dos tipos de medidas en el mundo que se han tomado o que se están preparando. Una son las medidas de alivio tributario. En Bolivia las hemos aplicado. Todo lo que ha sido el diferimiento en el pago de los impuestos, la otorgación de mayores facilidades para que se puedan cumplir, nuevos plazos, etc. Todo eso ha ayudado a lo que es la liquidez y son medidas de alivio, pero no son medidas de incentivo. Las medidas de incentivo tributario son aquellas que deben buscar promover la reactivación o la reconstrucción del aparato económico que se ha venido en menos por el producto de la pandemia, de la caída de los precios internacionales de los commodities y que ha afectado a todo el mundo. Y en cuanto al IT, aunque el IT termina siendo compensado por el IUE, un pago del IUE permite compensarse con el IT, este impuesto es un impuesto ciego, en cascada, que desnaturaliza las posibilidades de integración económica y no es un impuesto sano. No es un impuesto sano. Se decía en sus orígenes, cuando nació la ley 843, que se lo llamaba también impuesto dique. Un impuesto dique en el sentido de que al menos el 3% de los ingresos de las empresas iba a ser recaudado. Iba a ser recaudado. Pero ese rol ya ha sido cumplido, ya hemos pasado de ese impuesto y al igual que el ITF, no deberíamos mantenerlo dentro del sistema tributario porque lo que produce son distorsiones. Orlando, le agradezco mucho su análisis. Creo que es oportuno, ahora que se celebran 35 años esta ley 843, analizar, discutir las bases de nuestro sistema tributario y ver cómo retomar esa simplicidad y esa eficiencia que lo caracterizó al inicio y que más bien ayudó a elevar sustancialmente los ingresos para el Estado, al mismo tiempo que permitía el desarrollo de la actividad económica. Muchas gracias por participar en nuestro espacio digital. El agradecido soy yo, fue un privilegio. Muchas gracias, Oscar. Gracias. Este es otro tema de fundamental importancia para el debate público y creo que hay que encararlo. Debemos volver a esa simplicidad que caracterizaba un régimen de pocos impuestos que además debe modernizarse con elementos como la facturación electrónica y con la simplificación de los trámites. Yo siempre he creído que la informalidad tan alta que tenemos se debe sustancialmente al costo que significa ser formal por todas estas trabas, estos obstáculos, estas cargas, podríamos decir, que representan tanto los trámites como los cobros del Estado. El país tiene que avanzar, tiene que desarrollar un tejido empresarial pequeño, mediano, grande, para poder generar empleos y oportunidades para el conjunto de la población. Seguiremos en este espacio digital tratando este tema que es fundamental para nuestro desarrollo económico. Les agradezco por habernos acompañado mediante sus redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!